Hola, yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal. Como pueden ver, tenemos un invitado que muchos querían que estuviera aquí porque decían que por qué no hacía videos contigo. Pero bueno, aquí estamos. En este video vamos a contestar unas preguntas que estuvieron dejando en Instagram. Tanto porque les había dicho que hicieran como preguntas, preguntas incómodas y después les dije que dejaran preguntas aleatorias de las que sean. Y pues sí, entonces vamos a estar contestando varias de sus preguntas. Y pues nada, quédense a ver este video y espero y les guste. No olviden suscribirse si son nuevos por aquí. Y pues sí, vamos a empezar con el video. Dale a like. Dale like. Like. Podemos comenzar. ¿A quién o qué es lo último que buscaron en internet o red social? Ustedes cojan. ¿Qué fue lo último que busqué en Facebook? Pues dilo. Bueno, no se ve, sí se ve, no se ve. Bueno, es una página, se llama Pepe no tan solo, Pepe no tan solo. En Google, estaba buscando dibujos de él. Es un animal fantástico de la película de animales fantásticos y deben de encontrarlo. En Instagram lo último que busqué, no me acuerdo. No, es que casi no busco yo así, que digan páginas. Internet lo último que buscamos que fue ahorita, que me llegó un paquete en China. Ah, pero no lo busqué en mi teléfono, ¿verdad? No sé, yo no estaba. No lo busqué en mi teléfono, pero lo busqué yo. Y queríamos saber cuánto eran, ¿110? 1.010. 1.010 yenes. Y lo busqué. ¿Qué fueron? Yo estaba ahí, eso sí me acuerdo. ¿234 pesos mexicanos? Sí, algo ahí más o menos. ¿Qué es lo que no soportan uno del otro? ¿Yo? ¿Qué no soporto de ti? Sí. Que es bien pinche orgullosa. Muy orgullosa, sí, sí. Demasiado. Cuando se enoja o algo así, no me le quiero ni acercar, que hay gorda. No le puedes hablar, no te contesta, no nada, no te voltea a ver, no nada. O sea, fuera de eso, yo creo que es lo único. Que sí, así que me moleste mucho, ay, cómo me hace enojar. Nada más eso. Nada más con eso, sí, sí. Bueno, es que a mí me da, me desespera que se ve. Es que él de repente mueve como que mucho las piernas o mucho las manos o se mueve mucho de repente. Ahorita lo estoy haciendo. Por la, por la ansiedad o no sé qué le dé, que empieza a mover y mueve la pierna o la mano o él. Entonces, me desespera mucho. No más, eso. Sí. Cuando dura mucho sentado o así, empieza a moverse y es como de que ya, ya no te muevas. Ay, ¿quieres más hijos? No. Yo no. Yo sí. Y al principio él era el que decía que no. Sí, sí queremos más hijos. Yo no quiero. Sí queremos más hijos. No, no quiero. O sea, sí quisiera, pero no tenerlos. Sí quiero, pero no los quiero tener. ¿Te gusta otro hombre que no sea tu esposo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues como a todas las mujeres, todos en general, de que ven un famoso o así y pues obviamente que dices, ay, me gusta. Así sí. Pero así que conozca y que quiera que sea mi novio o así, no. Dice, ¿cada cuánto hacen el delicioso? Un saludo, Zule. A Zule va. Pues no mucho. Sin comentarios, nomás lo necesario para sobrevivir tres veces al día. Uno a la mañana, una tarde y una a la noche. Nada, así que. No, no, no. Lo normal, pues de aquí. Bueno. No tan frecuente, así que digas todos los días. Pero sí. Seguido. Sí, seguido. Perdónen también si se ve mucha luz, pero es que estamos a... ¿Cómo se dice? Cuando se va a meter el pinche sol. ¿Cómo se dice? Ya se va a hacer de noche, ya se está metiendo el sol. ¿La puesta de sol? Sí. Y pues tenemos la ventana aquí y la pared es café. Siento que se ve muy amarillo porque la luz como que no ayuda mucho. Entonces. Decía aquí. Posición favorita. Ay, Dios mío. ¿Eso qué? Usted podría ser la del misionero. Ay, sí. Mentiroso. Clásico. Sí, está chido. ¿Tú? Yo no sé. Yo sé cuál es la vergüenza. Es un fan de Dios. Yo soy un fan de Dios. Frío o calor. Frío. 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 Muy frío. ¿Cuál es la posición favorita de los dos? Ah, fuera de los dos. Pues ahí sí, sí, yo creo que serían misioneros. Yo creo. Sí. Sí, sí, pues será. Si alguna de sus familias se opusiera a su relación, ¿qué harían? Pues nada. Pues nada. Muy su pedo. Pues sí. Pues sí. Nosotros sí somos muy de... Creo que en eso coincidimos muy bien. Somos muy de... Si a alguien no le agrada, cualquier cosa que tenga que ver conmigo o con ella, pues... Está chido que le vaya bien. No puede ser real. Digo, hay millones de personas en el mundo, entonces... No a todos les va a caer bien. ¿Hay algo que no les guste de su intimidad que nunca se lo hayan dicho? No. ¿Tu cara? No, es que no, no se me viene nada de la mente. Estaba pensando en decirte algo ahorita. Pero no. 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 ¿A qué edad perdieron su virginidad? Ay, ¿cómo no te vas a acordar? No me acuerdo. Un caballero no tiene memoria. ¿A qué edad perdiste tú, virginidad? A los 13. Muy pequeña. No, es que no estoy muy seguro. Fue a los 15 o 16. No estoy seguro, la verdad. A ver. ¿Que sí he sentido celos de algún seguidor tuyo? No. No creo. No. Igual y a lo mejor de algún conocido de ella, sí. Pero de así de un seguidor tuyo, concretamente, no. Bueno, no he visto nada que le escriban algo como para encelarme. Sí. Bueno, están casados por civil y por iglesia. Tuvieron boda. Estamos casados por... Por el civil. Por el civil. Nada más. Es correcto. Nada más por el civil. Por ahora. Por ahora esperamos casarnos por iglesia. Bueno, continuemos. ¿Cuánto duraron de novios? ¿Por qué tomaron la decisión de casarse tan chicos? Pues, ni tan chicos, ¿eh? Ni tan chicos. Bueno, ella sí, yo no. Ella estaba chica, yo no tanto. Bueno, no, así que digan muy chica porque pues ya era mayor de edad. O sea, ella tenía 18. Algo así. ¿Ya tenía 18? Sí, sí, sí. Tenía 19. 18. 19 porque estaba embarazada de Nayara. Ah, bueno, de casarnos. De casarnos. Literalmente de casarnos. Ah, bueno, ya ahí estamos. Ya teníamos un tiempo juntos. Ya estamos. Teníamos Santiago. Y era ya una decisión que habíamos tomado desde hace tiempo. De hecho, se pospuso mucho. ¿Cuánto duramos de novios? Antes de juntarnos, un año. Antes de vivir juntos. Antes de vivir juntos. De casarnos ya pues hubieran sido que casarnos. ¿Cuatro? ¿Los dos años, no? Ah, sí. ¿Los dos años o un poquito menos? Un año y cachito. No, dos años. De casarnos, casarnos por el civil ya teníamos como dos años juntos. De novios duramos un año antes de... De vivir juntos. De juntarnos, de vivir juntos. Sí. ¿Les gusta vivir en casa de tus papás? Sí. Saludos. Yo saludos y tú luego luego problemas. ¿Y si nos gusta vivir con tus papás? Yo no me quejo. Pues sí, no. No nos quejamos. Es que no vivimos con ellos. En sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Estamos en la misma casa. Juntos, pero no revueltos. Ellos están en la planta de abajo. Nosotros en la planta de arriba. Y digo, mis suegros son buena gente. Son chidos. Este... A mí no me incomoda para nada de vivir aquí. ¿Y si tenemos problemas? Sí, pero no. ¿Con ellos directamente? No, pues son los típicos abuelos de que no quieren regañar a los nietos y así. Sí, o sea, no. Diferencias de ideas, pero... Bien. No para tanto. No para tanto. Nada grave. O sea, te dicen y a los cinco minutos ya están riéndose de algo que dijiste. Sí. Entonces, no. ¿Cómo arreglan sus problemas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se arreglan los problemas? A bola de chingazos, ¿verdad? Sí, pero no. Yo sí soy muy de doblar. Yo sí soy muy de decirte... Me encanta el pedo a mí. Yo sí soy de decir... Estás cagando aquí y acá. Esto y el otro, el pedo. Yo sí soy de hacerla de pedo. Me gusta. Pero a ella no. No, a ella ya les dije. Se enoja y no se puede hablar con ella. No. Hay veces que sí. Bueno, no hablamos de que se enoja a él y ahí estoy poniéndole gorro ya hasta que... Pues ya nos hablamos o me da besitos y esas cosas. Besitos. Y ya. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo te diste cuenta que te enamoraste de él? Ya les habíamos dicho hace mucho en un video. Pero a lo mejor nadie... Sí, sí, sí. No muchos lo han visto, ¿verdad? Sí, ya tiene mucho el video. Que fue en la plaza donde trabajábamos los dos. Cada quien trabajaba en un lugar diferente, pero... Yo trabajaba... Bueno, en la plaza donde trabajábamos, para no contarles toda la historia. Este... Yo pasaba y la veía y... Se me quedaba viendo a huevo. ¡Pañazo! Se dio cuenta que... ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enamorada de mí? Como a las dos, tres veces que pasé el mismo día. Así que digas enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado. ¿Tú? ¿A quién ando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa pregunta es para ti. No, no, dice para mí. No, no, ahí dice. ¿Cuándo te diste cuenta que te enamoraste de él? ¿Cómo se conocieron es para los dos? Bueno, ya. No, 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 dice de él o ella. Ya. ¿Cuántos años tiene aquí un servidor? ¿Tiene 15 años? ¿15 años bebiendo sin parar? No, tengo 25. Ya, o sea, ya tienes 26. Tengo 26 prácticamente. Pero a lo mejor cuando vean este video ya cumplí 26. Sí, probablemente. Lo cumplo en unos días. ¿Cinco días? En cinco días. En cinco días, es mi cumpleaños. Me andan a felicitar, por favor. Y si se puede, me mandan un regalito. Unas chelas con hielo, estaría con ganas. ¿Y cómo te vas a mandar? Por FedEx. ¿Y cómo te vas a mandar con hielo? Por Rappi, yo qué sé, hombre. Una hielera, no sé. Yo tengo 20. 20. Tengo 21. 21. En agosto cumplo 22. Ah, ¿sí es cierto? Ya se va a cumplir 22. Te dije de la verdad. Es que me lo mete tanto en la cabeza que tiene 20 y que tiene 20 que ya me lo había creído. 21. Voy a cumplir 22, sí, ya en agosto. ¿Dónde fue su primera vez? Esta ahorita no la vamos a responder. ¿Por qué no? Es que me van a pegar mis papás. No sabía que tenías esposo. Yo tampoco. Bueno, no sabía que tenías esposo. ¿Alguna vez lo has maquillado a él? Una sola vez. Sí, pero, o sea, fuera de cámara. Que de hecho, yo creo que ese día también me maquillaste tú, ¿no? Sí. Estábamos en tu casa. Estábamos en mi casa. También tú cuando grabamos un video hace mucho, tú dijiste, cuando llegues a 100.000 suscriptores, me voy a dejar maquillar por un video. No estoy esperando 50.000 suscriptores. Todavía no llegan, pero, pero, pero. Estoy esperando los 50.000 suscriptores que faltan para subir el video. O bueno, a lo mejor y si le dan muchos likes al video, me dejo maquillar ahora. No lo sé, lo estoy pensando. Has sufrido infidelidad por parte de él. Decís, también te amo. También te amo. Y no. No, nunca. Never. Ningún tipo. No, de ningún tipo. Bueno. ¿No te molesta ir a quedarte muchos días con tu suegra? No. ¿A quién? ¿A quién? A mí no. Que si te molesta ir mucho, muchos días con tu suegra. Es que, nos costa más, la neta, que estar yendo y viniendo. Sí. O sea. Es que viven lejos y pues, sí. Estar yendo y viniendo, como que irnos dos días y luego regresarnos y luego volver a ir dos días, no. Nos quedamos una semana, dos. Nos hemos quedado más tiempo, ¿no? Sí, hasta casi un mes. Casi una vez nos quedamos casi un mes. Preferimos mejor ir allá, quedarnos un tiempo con ellos, ya que no lo vemos mucho y así. Pero no, a mí no me molesta ir a casa de mis papás. A ella. A mí tampoco. ¿Cómo hacen para tener intimidad con dos criaturas? ¿Normal? ¿Como todos? ¿Esperas hasta que todos se duerman? Que se apaguen las luces y empieza el espectáculo. ¿Alguna vez los cacharon haciendo el delicioso? Digamos, nos dimos cuenta, no creo. Pero de que se han dado cuenta, yo creo que sí. Pero así, así. Alguien se debió haber enterado en algún momento. Que nos hayan visto así, no. No creo. Pregunta para tu esposo, ¿no te incomoda o molesta que la gente hable mal de sus dientes? No. O sea, ¿qué te puedo decir? Ya lo habíamos respondido. No, es que es como les dijimos hace rato, o sea, lo que la gente opine o deje de opinar. X, a todos se les resbala. ¿Se echan gases enfrente del otro? Sí. Sí, ya. La gente se echa pedos todo el tiempo. ¿Al día cuántas veces haces el dos? ¿Tú? ¿Hacés en dos? ¿Cuántas veces haces del dos? No sé, no las cuento. Esto va a ser muy personal. Lo que sí es seguro es que eres en la mañana despertándome, luego luego corro al baño. Eso es de a huevo siempre. Así que mínimo una. Pero ¿cuántas veces? No sé, pues no, nunca he puesto a pensar. ¿Cuántas veces hago del dos al día? Dos. ¿Dos o tres? Sí. Pero yo como cinco. Pues no sé qué comas. ¿Como cinco? ¿Cuánto tiempo duras con brasier? Depende. Porque hay veces que pues o me incomoda ese brasier o pues ya está sucio por X o Y razón o hice ejercicio y pues el sudor y eso. Igual feo. Entonces hay veces que dos días, tres y hay veces que sí, pues más. Pero no usa brasier todo el tiempo. No. También eso cae. Pues cuando estoy aquí en la casa no es como de que ande con brasier. No. Con pelitos y pelitos. Es igual. Es igual. Sí, es igual. Pues yo creo que a todos les gustaría más sin, pero es igual. ¿Cuándo te pondrás brackets o eso te genera dinero? ¿No? Fuera rica creo. Sí. Pues no, creo que te genere dinero, ¿no? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues ahorita no se puede porque pues está... El coronavirus. COVID-19. Pero ya. Pronto. ¿A tu marido no le incomoda que seas tan delgadita? No. No sé, fíjense que nunca le había preguntado eso. Pero pues nunca me dice nada. Porque me incomoda, pues así te escogí, así te quise, así te quiero. Te escogí. Sí, así te escogí, así estabas delgada y así te quise delgada. Porque me voy a venir ahora a quejar. Pues sí. ¿Perdonaría una infidelidad? Creo que igual y sí, pero dependería mucho de muchos factores. Sí. Pero igual y sí, somos humanos, nos equivocamos. Pero creo que también depende pues de la situación o de algunas cosas. De algunas cosas. ¿Cómo hace tu esposo para lidiar con tantos comentarios negativos que te dejan? ¡Me vale madres! ¿Cómo fue su primera cita y en dónde? Cuando trabajábamos, estábamos saliendo, ¿no? Estábamos así. Este, en la misma plaza había un cine y no me acuerdo si... Las compañeras del trabajo habían dicho que querían ir al cine y fuimos todas. Y me dijeron que si no quería invitarlo a él porque pues ya sabían que... Entonces fue ahí en el cine, en la misma plaza, fue ahí. Fuimos a ver la película de la Ouija. La Ouija. La Ouija. Sí, pues sí. Estuvo muy chida. La película no, la salida, la cita. Ah, pues sí. Sí. Pero bueno, esa fue la primer cita oficial. Ya habíamos salido, pero era más como que vamos a caminar o... Sí. A conocernos, ¿verdad? Pero cita, cita, como tal fue esa. Y fue el día que le pedí que fuera a mi novia. Ese mismo día. ¿Te gusta que tu marido te lo haga por el chiquito? A mí. A mí le gusta, sí. Saludos. Desde Guadalajara. Saludos. Desde Monterrey hasta Guadalajara. Y a todas las ciudades donde estén viendo. Ah, ¿quién de los dos dijo, primero te amo? ¡Ay, yo pensé que no te ibas a acordar! Sí, fui yo. Sí, me acuerdo. Fue ella. ¿Cuánto llevan de casados? ¿De casados, de casados? Dos años. De casados, de casados. Sí. ¿Cuál es el mejor detalle que te ha dado tu esposo? Sus hijos. Ah, parte. Uno de los regalos que me ha gustado más que me ha dado fue el collar de una perlita. Era, bueno, el collar de perla, porque no es de perlas en sí, pero es una perla, un collar de una perlita. Es una perla. Me lo regalaste a Navidad, ¿verdad? Detalle y detallista, sí, detallista, que yo me acuerdo que le haya dado, que ni se había de acordar. Una vez le metí una carta. Sí me acuerdo, la tengo guardada. Eso es un detalle, ¿por qué no dijiste eso mejor? Ah, pues porque no me acordaba. Bueno, una vez le regalé. Cumplimos meses, ¿no? Sí, cumplimos meses. Y no me acuerdo ni qué le regalé, pero dentro de los regalos le regalé un Kinder Huevo Sorpresa. Y le regalé, adentro del huevo Kinder le metí una carta, adentro del dibujo, del huevito sorpresa. Bueno, adentro del huevito venía una carta. Yo abrí el huevo. ¿Le derretiste? Ah, sí. Yo le derretí, derretí el huevo con una cuchara, lo volví a pegar, lo metí al congelador, se pegó y le regalé ese huevito Kinder. Con una carta adentro. Con una carta adentro. Que cuando le aventó la pinche carta salió volando por ahí. Porque no me había dado cuenta. Porque los típicos huevitos. Y yo estaba ahí viendo, viendo a ver cuándo había la carta y nunca la vio, se la tuve que dar. Es que pues los huevitos traen un papelito de la explicación de los juegos y eso. Y pues lo saben qué. ¿Piensan ser independientes y mudarse solos? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía, pero sí. Hoy no, mañana tampoco, ni a lo mejor este año, ni el otro. Pero sí. Pero sí. ¿Cómo es Ale como esposa y él como esposo? Pues... ¿Buen esposo? Casi siempre. Y de hecho se los he dicho por Instagram. Para los que me siguen por ahí, ¿verdad? Si no, pues vayan a seguirme. La mayoría de las veces, él es el que hace de comer aquí en la casa. Entonces, bueno, él hace de comer. Nos ayudamos entre los dos. Obviamente para cuidar a los niños. Y pues... Pues sí. Bien. Es buena esposa. Gracias. Es chida. Es muy buena esposa. Me respeta mucho mi... Mi espacio. Y eso es algo que yo agradezco mucho. Que no se metan conmigo, que no estén ahí preguntando por qué este, por qué el otro y por el otro. Me deja mucho, me deja mucho ser y me agrada eso mucho de ella. Muy buena esposa. En cuanto a los deberes, pues también nos repartimos, cada quien hace lo que le toca. Quien es normal, el más orgulloso de los dos, el más orgulloso de los dos. Por mucho. ¿Cuánto tiempo pasó para que no les diera pena echarse de pedos? Saludos. Saludos. Y yo te dije, es que a veces me dan ganas de... Pero eso fue cuando empezamos a vivir juntos. Sí, no, ya teníamos rato, como seis meses juntos. O más, a lo mejor hasta más. Fue como así con... Pues equis, son cosas normales y ya. ¿Qué prefieres que se les meta a su casa, una cucaracha o un ratón? Una cucaracha. Una cucaracha, sí. ¿Quién es más pedorro de los dos? Es que... Nos turnamos. Depende. Depende. Yo por el día y ella por la noche. ¿Quién cocina mejor? Pues él. Yo. Por mucho. Sí. No, depende. Es que sí cocina rico, sí cocina rico, la verdad. Aunque no cocina... Pero nunca hace de comer. Sí cocino. Sí cocina. No cocina así como el que cocina, no sé, una pizza o lasaña o así, cosas muy elaboradas. Cocino lo normal, pero así que dirías, ¿quién cocina más, mejor? Pues yo, en general. Más cosas y... Eh, pues rico, eh, a veces, a veces no. Eh. Yo. Ella no. ¿Tu esposo te apoya y se siente cómoda con tu trabajo? Sí. Sí. Me agrada, me agrada, me agrada que le vaya bien, que le manden cositas. Me alegra mucho por ella y ver cómo va progresando también. Y cada vez la veo más desenvuelta. Antes no me dejaba ni verla maquillándose casi, prácticamente no me dejaba ni ver que se tomara una foto. Sí, cuando grababa, yo era de que, no, salte porque voy a grabar. Sí, yo grababa cuando yo no estaba. Cuando no estaba. Y ahora no, ahora a veces estoy yo aquí en la cocina y ella está grabando y está hablando con ustedes y... Y pues sí. Ya no hay problema. Ya no, ya no. Y pues bueno, algo así terminaría el video de hoy. Esperamos que les haya... Es que iba a decir espero. Esperamos. Esperamos que les haya gustado. Mucho. Y pues que hayan quedado... Sí, que hayan quedado aclaradas sus dudas o sus cosas que querían saber. Igual y pregúntales también qué quieren. Ahorita en esta cuarentena puedo grabar videos con ella si les interesa. Sí, pues sí. Pero tema. Yo la maquillo, ella maquilla o más preguntas o... Ok, ok. Ok, sí, ok. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse si son nuevas, nuevos por aquí. Seguirme a mí porque pues... No me sigan en mis redes sociales. A mí en mis redes sociales. Se las dejo ahí abajito. Y pues nada. Esperamos que les haya gustado el video otra vez. Y ya. Nos vamos. Bye. Bye.